Los profesores de las seccionales de ADP en la región nordeste se concentraron y marcharon este jueves por las calles de esta ciudad, repudiando la supuesta persecución que existe desde el Ministerio de Educación en contra del presidente de las seccionales de San Francisco de Macorís, William Hernández. Ya el magisterio está cansado de tantas burlas y tantos pejámenes que el señor ministro viene cometiendo contra la clase magisterial. Esto es una respuesta en San Francisco, de que no queremos seguir en esta situación. Esto podría expandirse a toda la región. En la semana próxima ya las seccionales de Henares estarán en una asamblea donde determinará si va a unificar la lucha con toda la región. Y podríamos estar llamando también a un paro de labores. Los maestros entregaron un documento a la directora regional de Educación, María Santos. Nos solicitan que se cumplan sus demandas. Posterior a la entrega de dicho documento, se significó un conflicto con miembros de la policía y miembros de la Asociación Dominicana de Profesores de la seccional de San Francisco de Macorís. ENTN, su noticiero regional, Robinson Plante.